Me llamo Alfredo Olivera, soy psicólogo y fundador y director de LT22, Radio La Colifata, la radio de los internos y ex-internos del Hospital Borda. Radio La Colifata forma parte de un proyecto más general, que es el de la Asociación Civil La Colifata, Salud Mental y Comunicación, y es un intento de abordar medios de comunicación para generar lo que llamamos espacios en salud. La característica principal es que quienes toman la palabra en nombre propio son justamente los afectados y es el contacto y la comunicación que se genera con la sociedad que se abre la posibilidad de un trabajo terapéutico con ellos, pero también desestigmatizante con la sociedad. La Colifata nació el 3 de agosto del año 91, ya son casi 19 años, surgió frente a un estado de necesidad y carencia y se transformó en potencia a partir de poder transformar este estado de necesidad y carencia en posibilidad de comunicación. Cuando nació La Colifata fue con un pequeño grabador de periodista, los internos se reunían alrededor de la mesa, hablaban cada sábado de lo que quisiesen hablar, ese cassette luego emigraba hacia otras localidades, lo que yo hacía era un muy rudimentario trabajo de edición y luego lo poníamos al aire en una FM comunitaria. Esto generó ya desde el principio llamados telefónicos de los oyentes, lo que yo hacía era grabar estos llamados telefónicos y al sábado siguiente la reunión comenzaba en otra posición, ya no en posición de hablar sino en posición de escuchar y los pacientes se reunían a escuchar un llamado que venía del otro, es decir, de la sociedad. Lo que permite a nivel social un proyecto como La Colifata es no decirle a la gente cómo tiene que pensar sino habilitar la posibilidad para que el oyente también tome la palabra. Cuando el oyente toma la palabra cuenta qué le pasa en ese contacto con el otro y nosotros podemos entonces escuchar las razones y las sin razones de nuestras prácticas sociales que reproducen conductas de exclusión. Se reúnen alrededor de un jardín, de un bosque, de un patio cerca de 80 personas de las cuales más de 45 son internos o personas que ya no están internadas pero que vienen a hacer radio y el resto, unas 25 o 30 personas, son los oyentes, visitantes, que son los amigos, los familiares, los periodistas, en fin, gente de la comunidad que no sólo vienen a presenciar sino que hacen radio también. Hoy La Colifata se está replicando en muchos lugares del mundo, en muchos casos somos llamados para desarrollar proyectos tanto en Europa como en América. Esto quiere decir que el problema del estigma social de la locura y el problema del padecimiento mental necesitan seguir siendo abordados y pareciera que los medios pueden ser una herramienta útil. 20 años de trabajo creo que por lo menos lo aproximan. Yo imagino una colifata consolidada como proyecto tranquila desde el punto de vista económico como para poder desarrollar un costado que en este momento es uno de los que más me interesa que tiene que ver con la investigación. El año 2009 destinamos el 20% de los recursos de la organización a investigar y cuando digo investigar es la creación de herramientas que nos permitan no sólo medir impacto sino evaluar procesos. La colifata es un fenómeno social lo suficientemente interesante como para que podamos extraer conocimiento de allí. Te pediría un fuerte aplauso para él. Mi nombre es Eduardo Codina, integrante de La Colifata, para la gente que escucha esto. Tengo más de 17 años de integrante de Radio La Colifata y quiero contar en este poco tiempo que dispongo que mi aprendizaje sobre tecnologías trata de muy chico. Gracias. 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 Gracias.